Una persona que se ganaba la vida como motoconcho en el municipio de Pimentel falleció en la mañana de este viernes luego de ser atropellado por un camión de valores cuando, según testigos, se dispusiera a buscar un pasajero e intentara cruzar la calle. Un hombre, unos señores de una guagua que transportan dinero, ahí se entregó. No fue con un camión de envío, de valor. ¿Y a qué hora pasó así? El fallecido respondía al nombre de Alcibiades de León Roque. Familiares de este lamentan la pérdida al considerarlo como un hombre trabajador y esperan la compañía de envío de valores cooperen en los gastos fúnebres. Llegamos a la calle como pasajero y no se me gastó bien, incluso antes, sin mirar, y para acá a sucesar. Ah, Dios, él dice que ha aparecido atropellado, que lo atropelló el camión que dice mi sobrino. Pero queremos que, por ejemplo, que la compañía de ese vehículo que le atropelló a él, que le resuelva. Estamos aquí en la funeraria, donde tengamos la funeraria, y que esperamos el nombre de Dios dándose la vida en la calle. En cámara, José Tifa para NTN, Joanny Cordero.